¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dame un palito de cocuy, pero que sea original De barajo de pecaya que no me vas a engañar Dame un palito de cocuy, pero que sea original De barajo de pecaya que no me vas a engañar De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar Del panal sale la miel, del amor viene la vida Del golpe y el tabulangue, del cocuyo cura rigua Y de la gaba el cocuy, que su peina lo destila De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar Dame un palito de cocuy, papo de meserena Pa' cantale a San Antonio, que mi santo patronal Dame un palito de cocuy, papo de meserena Pa' cantale a San Antonio, que mi santo patronal De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy, por favor Ya te lo voy a contar Del panal sale la miel, del amor viene la vida Del golpe y el tabulangue, del cocuyo cura rigua Y de la gaba el cocuy, que su peina lo destila De dónde sale el cocuy, dímelo Ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar Dame otro palo de cocuy, del mismo que tú sabéis No me lo he hecho lejos, o dámelo cincuenta y seis Dame otro palito de cocuy, del mismo que tú sabéis No me lo he hecho lejos, o dámelo cincuenta y seis De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar Del panal sale la miel, del amor viene la vida Del golpe y el tabulangue, del cocuyo cura rigua Y de la gaba el cocuy, que su peina lo destila De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar De dónde sale el cocuy, ya te lo voy a contar